Bajo el lema, únete a la Fábrica de la Vida, el Centro de Transfusión de la Generalitat Valenciana, junto a la Diputación y el Ayuntamiento de Alicante. Ha presentado un maratón de sangre el día 10 de junio en el MARC. Porque hasta que uno no lo necesita, no sabe lo importante que es recibir esa sangre o tener esa sangre. Y la verdad es que, bueno, pues por suerte o por desgracia, hemos tenido que acudir alguna vez de ese banco de sangre y desde aquí he de decir que la labor es clave. Esta es la primera edición de la maratón que se celebra cada año en el MARC, en la que habrá también una máquina de extracción de plasma. Ese plasma nosotros lo utilizamos para obtener medicamentos, obtener productos que luego son utilizados en patologías y en pacientes muy concretos. Como incentivo este año, todos los que acudan a donar sangre recibirán dos entradas para ver el espectáculo de Carlos Latre en El Hada, el 12 de junio a las 8 de la tarde. A continuación, ¿no? Bien, pues este año hacemos ese llamamiento especial también para el mundo de las hogueras. Y la tercera cuestión, que yo mis dos entradas para Carlos Latre las tengo ya aseguradas porque yo vendré a donar y donaré el 10 de junio, ya he cumplido con mi periodo mínimo desde Seneca y por tanto podré volver a donar y animar, animar, porque eso siempre es un estímulo. Además, sortearán entre los donantes dos pases diarios para la zona VIP de las mascletas.